En la entrevista de hoy nos acompaña un cantante, un profesor, y el custodio de la memorabilia de Rafael Hernández. ¿Te interesa la música de Rafael Hernández y su importancia en la educación? Pues bienvenido a Dímelo Cantando con Margie. Y para hablar sobre este tema y unas cuantas cosas más, recibamos con un fuerte aplauso a... Chalí Hernández. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, Chalí. Cuéntanos cómo te encuentras. Pues muy bien, gracias al señor. Aquí en la sala Rafael Hernández, del recinto metro de la Interamericana. Hemos estado celebrando esta semana, que fue su natalicio, pasado domingo, con varias entrevistas allá en Aguadilla, su pueblo natal, y compartiendo con esa linda gente de ese maravilloso pueblo y todo el área oeste de Puerto Rico. Ustedes en Aguadilla, ¿no? Sí, sí. Estamos dialogando hoy en una entrevista para mí sumamente especial. Estoy bien contenta y estoy bien agradecida de tú, Chalí, por aceptar nuestra invitación y participar en nuestro programa. Te agradezco tú y yo también, para que, ya que vas a traer, ¿verdad?, a tu público y especialmente a la juventud, el recuerdo de un gran legado puertorriqueño dentro de la música popular, que es el jibarito Rafael Hernández Marín. Así mismo es, mira. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones que te he visitado precisamente la sala-museo, y yo recuerdo, Chalí, desde que yo comencé a trabajar en el 1993 en mi pueblo Guayanilla, yo me convertí en fanática de la música de Rafael Hernández hasta el día de hoy, y ha sido que es interesante el poder compartir contigo información sobre tu señor padre, porque verdaderamente eso ha enriquecido la información que tengo sobre él y que yo pueda transmitir todo eso a mis estudiantes. Cómo no, muy importante, ¿no?, que eso se lleve a cabo, porque no debemos, ¿verdad?, olvidar a nuestra gente, que yo digo que el mejor nombre que le pudiera dar a esta isla es Puerto Rico, porque es bien rica en todo. En todo. Definitivamente. Y hablar sobre la vida y obra y la música de don Rafael Hernández, yo espero menos del tiempo, Chalí, para hablar sobre unas cuantas cosas, ¿qué tú crees? Bueno, vamos a ver. Bueno, es que son muchas las, ¿verdad?, la historia, las anécdotas, los distintos lugares que él estuvo trabajando en este arte de la música, ¿no?, desde muchachos hasta sus últimos días, porque hubo aquel gran homenaje que le rindió la actividad del Banco Popular en el año 1965. Pero la vida de Rafael Hernández es una vida muy interesante, distintas etapas, distintos lugares, experiencias musicales, desde trío, orquestas, bandas, en fin, un legado musical muy importante. Definitivamente, definitivamente. Pues mira, vamos entonces a comenzar comentando, ¿verdad?, que en este momento te encuentras en la Sala Museo Rafael Hernández, que ubica en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el Recinto Metropolitano. ¿Cómo es que surge esta Sala Museo? ¿Cuándo comienza? ¿Desde cuándo estás allí, Chalís? Cuéntanos. Bueno, yo comencé a trabajar aquí en el Recinto Metro en el año 1988 como ayudante administrativo del Decarato de Estudiantes. A medida que se fue acercando la fecha de su catalicio de los cien años, pues conversé con un gran amigo, dicho sea de paso, mi compadre, el profesor Tomás Jiménez, en el área de estudios humanísticos. Y para ese tiempo estaba de rector el doctor Gabriel Pérez Santiago. Y nos acercamos a él para conversar sobre esta conmemoración. Y el humanista, al fin, un gran humanista, pues acogió muy bien la idea y reunió un grupo de miembros de las facultades de la administración creando así el Comité Centenario Rafael Hernández, donde se redactó una propuesta y se presentaron una serie de actividades, entre ellos conciertos que se tituló La Ruta del Centenario, charlas, se trabajó también la confección del programa de música popular, un carrillón que a cada hora, desde esa etapa, pues ha estado funcionando, a cada hora proyecta una obra musical de Rafael Hernández y la comunidad la ha acogido con un bonito regalo. También, pues, la Sala Rafael Hernández tiene el propósito, ¿verdad?, de exponer en calidad de custodio toda su memorabilia. Eso fue una iniciativa de la familia que la institución acogió y que, desde el año 1993, está establecida en el tercer nivel de este recinto metro de la Universidad Interamericana. En ella, pues, están sus documentos, sus instrumentos, en este caso, la guitarra, su piano, fotos, pergamino y su obra, ¿verdad?, musical, por decir así, las partituras están todas aquí guardadas en esta sala de museo que ha servido, ¿verdad?, para estudios de no solamente de músicos puertorriqueños, sino también de países en Latinoamérica donde se han comunicado con nosotros o este servidor para ver de qué manera pueden, ¿verdad?, obtener alguna copia o algún estudio. Se han escrito varios libros donde hemos colaborado con los autores para, ¿verdad?, publicar en su gran mayoría su obra y también anécdotas y experiencias, ¿verdad?, de la obra de la vida musical del jibarito. Sí, a mí me parece que es, fue una iniciativa sumamente importante porque es para entonces también tener disponible y compartir con el pueblo de Puerto Rico todo lo que tenía Rafael Hernández, están sus documentos, que voy a presentar una fotografía también y que tienen el servicio de que está disponible para charlas, para visitar escuelas, para que también visiten la sala museo y puedan adquirir información, ¿verdad que sí? Sí, está aquí en el área de CUPAY, por decirlo así, los horarios nuestros son de 8 a 5 de la tarde, pero también pues en los fines de semana si hay alguna invitación de alguna entidad ya sea cultural o cívica, estamos en la disposición, siempre y cuando pues nos envíen una comunicación invitando a diferentes eventos, como por ejemplo este fin de semana que estuve en el área oeste, pues una muy grasa experiencia, ¿verdad? porque ver cómo el público añora, recuerda y siempre está en la búsqueda de alguna otra información aparte de la que ya conocen, pero mayormente lo que quieren es escuchar y recordar al jibarito, en este caso Rafael Hernández. Así mismo, mira, pude compartir en pantalla el número de teléfono, el email y la página de la publicidad mira pues para que puedan contactarte compañeros dentro de música que quieran conocer más sobre la sala o la vida y obra de Rafael Hernández pues que puedan contactarte, ojalá, ojalá tengan muchas visitas gracias a la entrevista Chalí. Bueno, a la cuesta de la pandemia y el coronavirus pues sabemos que están un poquito limitadas las excursiones y la salida de las escuelas pero que se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico o del teléfono y así poder colaborar de alguna manera y siempre y cuando pues me inviten a alguna escuela o alguna entidad cultural pues con mucho gusto programamos y hacemos la visita. Claro que sí, es importante que todos los maestros, los estudiantes conozcan que este conocimiento está disponible porque hay que conocer, hay que conocer la música de Rafael Hernández por estar ese legado tan rico, tan grande que nos ha dejado no solamente a nosotros como puertorriqueños sino a todo el mundo. De hecho, no solamente a nivel de la isla he tenido la oportunidad de visitar lugares en el área este de los Estados Unidos o lo que se conoce ahora como se refiere a la diáspora, he estado en la ciudad de Orlando, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Chicago con Ericot y dando conferencias y a la misma vez porque Rafael Hernández de música y siempre hemos coordinado y San Antonio de Texas también hemos coordinado algún tipo de agrupación musical para presentar un breve concierto e interpretar algunas de sus canciones más recordadas, ¿no? y he tenido la grata experiencia de concluidos los mismos personas puertorriqueños que llevan muchos años viviendo allá en el área de los Estados Unidos, especialmente en el área este, donde se me acercan y muy emocionados inclusive algunos personas ya mayores que hasta lágrimas brotan de sus ojos recordando la patria con la familia que y de estar tantos años y de crear sus hijos, ¿verdad? fuera de ella. Oye, papi decía que la patria siempre se recuerda no importa donde esté pero cuando está fuera, ¿no? es cuando más se le añora y más se le quiere y más se le recuerda. Exactamente. Y la llevamos en el corazón donde quiera que quiera. Definitivo. Si eso es así, pues hay que buscar la mejor manera, ¿verdad? de poder vivir y crear a la familia y estos puertorriqueños pues tuvieron que mirar por alguna otra razón pero siempre llevan la patria como tú dices en el corazón. En el corazón y con la música de Rafael Hernández si la tenemos en nuestra maleta. Preciosa te llaman las olas del mar que te vayan preciosa por ser un encanto por ser un heredero la verdad que y he tenido esa bonita experiencia de mi vida y le doy gracias a Dios. Mira, cantaste un pedacito de preciosa y me gustaría comentar que la canción una de las más conocidas también Lamento Borincano ay el jíbarito el jíbarito que fue compuesta en el 1928 y unos cuantos años después para la década del 40 es entonces que don Rafael compone preciosa preciosa sino es que verdad cuando estaba fuera de la patria como señalamos ahorita pues pero que ese primer contacto que tuvo Rafael Hernández mi padre con el jíbaro porque él era el costero el jíbaro venía de la montaña pero sabrá Dios y él lo que hacía era que cuidaba el caballo mientras el jíbaro hacía su negocio verdad con el comerciante el dueño de la tienda o del mercado y esa tiene que haberle impactado mucho la personalidad del jíbaro aparte de que le daba su centavito por cuidar del caballo mientras estaba la yegua mientras estaba haciendo su negocio pero que siempre llevó al jíbaro a su patria muy dentro muy dentro y nunca se despegó por decirlo así y no solamente el evento borincano y preciosa sino también el buen borincano los carreteros ese soy yo y todas esas canciones que dedicaba a la patria que él siempre marcó en su pentagrama pues refleja el amor que siempre que siempre llevó y siempre sintió por su por su linda borincan y hay chalí pero mira tú sabes cómo se llama el programa y tú me mencionas los títulos de esas canciones pero y si me cantas como que como que pedacitos de mis canciones favoritas te digo cuáles son cuáles cuáles son a ver pedacitos pedacitos cachita es una rumba muy sabrosa que ha recorrido el mundo entero óyeme cachita traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo muchacha bonita mi linda cachita la rumba caliente que es mejor que el fox porque era el ritmo que estaba de moda en aquella época no es el fox el fox también me gusta mucho capullito de Aleli ok capullito de Aleli fíjate en una canción que que nada más por el nombre porque nunca tuvo la experiencia de haber visto la flor como tal y esa canción en un momento dado en México se publicó en la prensa de que se solicitaba a jóvenes para trabajo doméstico lo que se conoce aquí por por sirvientas pero que no cantaran el capullito de Aleli porque se pasaban cantándola todo el día y ya tenían como decir la familia lindo capullo de Aleli si tú supieras mi dolor correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí tú bien lo sabes capullito de Aleli y yo lo dije en la presentación porque tú eres cantante Chalí si si bueno mi primera intervención así por decirlo así fue en aquel homenaje de 1965 el que le rindió el Banco Popular semanas antes de mi padre fallecer y donde yo participé en el mismo y de ahí en adelante pues papi me dijo en ese momento porque lo vimos vimos el especial en el hospital y me dijo mira si no hiciste tan mal pero si te vas a dedicar a interpretar o ser cantante tienes que educar la voz y pues seguí sus consejos ¿verdad? finalmente pues trabajé en orquesta trabajé con el quinteto lírico de Rina de Toledo quien fue mi maestra de canto trabajé con con Pijuan y sus estetos en el Caribe Hilton luego en el Hotel San Juan con la orquesta Power también grabé un disco de de larga duración con temas no conocidos de mi padre bajo el sello Alhambra para el año ochenta y uno también trabajé con la banda estatal de Puerto Rico bajo la dirección del maestro Lito Peña con el quinteto lírico ya lo comenté ¿verdad? y luego también trabajé con 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 y finalmente estoy trabajando hace unos diez años con la banda municipal de Caguas y aparte de hacer lo que le llaman ahora bohemias aquí en San Juan y he mantenido la pandemia pues me cogió un pequeño receso pero ya hemos retomado hace dos meses atrás dicha dicha verdad dicha acto musical y me entretengo muchísimo y gracias al público que ha estado respaldándonos a mí a mi pianista Alfredo Rivera nos hemos sentido muy halagados hay los conciertos de recordación a Rafael Hernández en Aguadilla desde el año mil novecientos setenta y tres setenta y seis perdón setenta y seis wow que bueno en ese especial en ese primer especial del Banco Popular ajá si no me equivoco y tú me corriges verdad porque quiero tener la información de primera mano con la edad con la edad de diecisiete años si diecisiete años tenía yo cuando cuando ese especial interpretaste la canción que bonita eres ah que bonita eres tú a petición de mi padre que le pidiera al productor de dicho especial que fue señor Billy Carrión porque esa era la canción preferida de don Rafael Carrión el papá de todos estos muchachos Billy y el mismo Rafael papi Carrión y bueno y lo interpreté yo era apenas un chamaquito ¿no? por decirlo así pero tengo muy lindos recuerdos porque pues todos los artistas que fueron amigos de mi padre Tito Enrique Rufo Hernández Bobby Capó Mirta Silva la propia Rina de Toledo Camendelia de Ipiní se me queda alguno pues yo creo que los he mencionado Gilberto Monroy Roberto pues todos ¿verdad? pues me daban el respaldo el ánimo estamos pasando a las pocas semanas papi falleció él no pudo dar un mensaje como tal solamente un mensaje de verdad que dio al pueblo donde él se despide por decirlo así y con diciendo que que sigo siendo ejíbaro de siempre que si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací estuviera arrepentido de no haber nacido aquí hasta siempre en ejíbaros o sea que que eso fue su despedida sí y ese en la canción preciosa en el segundo en el segundo especial aparece en el primer especial y en el segundo especial también titulado Romances del Pumbachero sí y podemos escuchar su mensaje y esa frase tan conocida hasta siempre en ejíbaros en ejíbaros sí es bien emocionante el poder escuchar tu voz en ese mensaje y fíjate que yo te había hecho la pregunta anteriormente cuando te había visitado hace unos cuantos años atrás que yo llegué allá donde te decirte por favor donde yo encuentro una grabación donde aparezca Rafael Hernández cantando donde yo encuentro eso Chalí es que él lo cantaba algunos momentos verdad sí pero no él tocaba la guitarra en su trío Borinquen y en su cuarteto Victoria pero en sí los cantantes de él fueron Manuel Jiménez Canario luego Antonio Mesa en el trío Borinquen y en el cuarteto Victoria pues David Lita ¿no? sí esos fueron sus luego vino el Capó Vintasilva pero él nunca cantó nunca cantó eso no era lo de él lo de él era escribir y dirigir sí cada cual zapatero sus zapatos sí músico y compositor y fíjate que cuando yo comienzo a hablar sobre sobre la vida y obra de Rafael Hernández a mis estudiantes eso es algo que les causa curiosidad ¿cómo es posible que esta persona que tiene aproximadamente dos mil composiciones pues no cantara y simplemente pues nada es decir las cosas como son contar la vida realmente como fue y con eso y mira que curioso que el cantante eres tú bueno 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 Dios me ha dado ese don y esa dicha y ese gozo de poder interpretar y lo hago con mucho cariño y respeto ¿verdad? especialmente cuando interpreto su obra la hago fiel muy fiel a como él la compuso o la concibió pero que bueno una de las satisfacciones más lindas que me ha dado la vida es verdad es interpretar canciones y y de tener pues una familia hermosa de ya 48 años de casado y 8 de novio con 3 bello hijos mi pareja de gemelos Rafael y Coralí y Alejandro y mis dos queridísimas nietas Camila Isabel y Amelia Beatriz esa mi familia como tal mis hermanos mis sobrinos y tanto en México como acá en Puerto Rico a quienes envío muchos saludos de acá muchas gracias desde acá desde mi pueblo en Guayaría y ojalá te podamos tener en una bohemia ah bueno pero planifica y ahí estaremos yo mira yo digo como mi padre si me quejo soy un ingrato y Dios me castiga así que eso no nos vamos a quejar no me puedo quejar porque Dios me ha dado tanto que he sido muy dichoso y me he disfrutado y me he gozado de la vida como tú no tienes idea que bueno Charini me encanta Mañanita Campera ay a mí también fíjate es una canción campesina verdad pero lo que pasa es que mayormente la gente le identifica con esta época que se avecina la Navidad Mañanita mi mañanita de mis amores ay mi mañanita de mis amores te canto yo fíjate hablando de Navidad papi escribió muchos villancicos o sea porque siempre le dio gracias a Dios verdad de todo ese don que le dio y a cada rato la alababa y bendito sea Dios gloria a Dios y demás tú sabes y hay que ver los villancicos que le escribió o sea canta con el corazón toda la humanidad que ha nacido el niño Dios rey de la cristiandad a gozar las Navidades que nos traen felicidad y olvidemos los pesares y a cantar 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 y casita de la montaña altares de Navidad caminito que se baña con perfume de humedad Navidad Navidad para todos la felicidad a cantar a cantar esta noche de amor y de paz ah de respeto rico yo vengo caminando traigo un lechoncito al niño rey del mundo y también le traigo de todo borincano el mayor cariño y grande emoción ah yo me la sé yo me la sé tú la sabes ah pues bien así que celebra la Navidad que es la época más hermosa ¿por qué? porque ha nacido el niño rey ok ya es el que debemos adorar y alabar y disfrutarlo de la manera tal que que para que él se sienta feliz de que nosotros lo recordamos claro no podemos olvidar nuestras tradiciones que son muy lindas pero hay que disfrutar la Navidad ¿verdad? como recuerdo del nacimiento del niño rey eso no hay eso no hay comparación ni tampoco o sea otra cosa que no sea esa mira Chali a mí me gustaría presentar y lo voy a hacer rapidito brevemente algunas cuantas fotografías de cuando te visité la última vez que estoy aquí y menciono algo rapidito por allí por ejemplo aquí tenemos tu fotografía en el piano de la sala sí ese era su piano el exacto que está que se puede observar en la sala museo exacto la fotografía de él es un cuadro sí un cuadro tenemos por aquí que también lo podemos ver en la sala museo que está su guitarra que trajo de México hay un sombrero porque siempre la parte de su vestimenta utilizar sombrero a la derecha podemos observar dos partituras que son de las piezas que el más disfrutado ¿verdad? que el lamento brincano y el bolero tú no comprendes muy lindo aquí tengo la imagen de ah mira esta da la fecha y su firma ¿verdad? es el letro y puña letra y puño o sea puño y letra de papi ¿qué dice en la parte de aquí de arriba? bueno ahí le puso una noticia porque lamento brincano una canción ¿verdad? un poco extensa en su letra y hubo una época que las casas de izquierda los discos estos 33 revoluciones pues limitaban el tiempo de la canción a 3 minutos 30 segundos y el lamento brincano pues duraba un poco más lo que hacía era que que cortaban ¿verdad? por decir eliminaban la parte o dejaban fuera la parte de la yegua ya le dije el jimanito estaba cantando así y yo vendo la carga a mí Dios querido traje a mi viejita voy a comprar de ahí brincaban borinque en la tierra dejaban lo del lo del lamento así o sea de que pasó la mañana por la cuestión de tiempo entonces se esquivita ahí del manuscrito de la partitura el favor de no haz lo posible de que quepa completa la canción que no la cortaran ¿no? y era importante porque como tú dices el lamento real está en esa parte esa parte de que pasa la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar exacto después de la alegría viene la tristeza porque no podía pues ganar su la venta para llevarle un traje a la viejita mantener un hogar ¿verdad? sostener su hogar ¿no? como tal pues mira mira la fotografía que tenemos aquí mira que chévere ah mira que bien que bien si en la parte ¿verdad? de la pared se ven unos unos afiches a la derecha y otra a la izquierda una foto de Rafael Hernández sobre su piano hay una foto familiar está la foto de él con su querida amante esposa María nuestra querida madre ella falleció en el 2018 y su piano un Steinway que la adquirió en la casa de los pianos ahí en Santurce Salvador el Renín porque siempre deseó tener un piano de cola porque por el espacio de su estudio pues lo que tiene estos pianos como decir de pared ¿no? así como exacto así como lo que tú tienes detrás sí, sí por ahí está por ahí está exacto pues mira más adelante también yo voy a estar compartiendo con el público un corto video que tenemos de un recorrido de la sala museo que por cuestiones técnicas no lo podemos compartir en el momento en la entrevista pero de aquí mismo ¿sabes qué? nos vamos a transportar inmediatamente mira a Cementerio Santa María de Pazis en el Viejo San Juan con Santa Magdalena oh perdón Santa Magdalena de Pazis sí así sí esa es la tumba de Papi tiene como parte de la la bandera y el pentagrama la parte de Preciosa la letra ¿no? pero también la música eso está en el Viejo San Juan entre el morro y la perla sí ven ahí están los nombres de nuestra querida madre los hijos nietos y bisnietos y ya pues no mi esposa con él como también Rafael y su hermana Victoria sí y por aquí tenemos en la parte de abajo así eso fue una taja que en un momento dado un reconocimiento pues la fraternidad fiesta muy con nuestra taja del famoso tema el buen borincano si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací estuviera arrepentido de no haber nacido aquí la letra original es de no haber nacido allí porque Papi le escribía en México pero nosotros la adaptamos ¿verdad? a aquí ¿verdad? porque no hubiera nacido aquí o sea aquí es hombre y no hay problema en eso porque es admisible y él mismo lo dijo así que que bueno que bueno mira que como estaba mencionando ahorita hay mucha información sobre sobre la música y la vida yo agradezco Rafael Hernández que verdaderamente qué sé yo que dos tres cuatro semanas un mes no notaría para hablar de todo en realidad así que resumimos pero quiero compartir contigo algo que a mí me me llena mucho es la letra de las canciones de Rafael Hernández ok son hermosas tienen sentimientos son profundas son poemas completamente bueno con unas palabras totalmente apropiadas o sea yo quisiera yo quisiera que los compositores de ahora pudieran escribir así y llenar nuestra alma y nuestro corazón con tantas cosas delicadas bonitas dedicadas a la mujer resaltar la figura de la mujer la figura de nuestro político nuestra cultura y tradiciones ¿qué me puedes decir al respecto? bueno son épocas ¿verdad? antes por lo menos yo sé que mi padre leía mucho pensadores y poetas y son pues como te diga yo de eso él se nutría ¿verdad? para conocer un poco más el vocabulario y y lo utilizaba mucho en sus canciones porque en unas letras que que las preguntas no las mismas dicen ¿qué es eso? por ejemplo hay una canción infantil que habla del elefante y son canciones bien didácticas infantiles y pasadas a fauna y la flora y la canción esa don elefante con una parte que dice ay don elefante váyase a planchar váyase a bañar váyase a bañar se ve de mal talante véase talante y el señor del elefante no se debe abandonar a don elefante váyase a planchar váyase a planchar ¿eh? lo manda a planchar se ve muy arrugado y un señor también formado no se puede abandonar y por ahí hay más o sea letras pero como te dije él era una persona muy 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 sentimental pero aparte de todo eso pues como él decía o sea toda esa musa toda esa musa era que venía de 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 más allá o sea de que Dios se la se la se la ponía ¿verdad? para que la pusiera en en el pentagrama tanto la música como la letra y en eso papi pues siempre fue muy muy agradecido de Dios y en sus canciones fíjate él hace alusión o sea él menciona al creador o sea no gloria de la mañana flor de alelí mi tierra borincana donde nací mi jibarita buena alma de Dios ¿eh? y en el buen borincano si como yo se vea algún día moriré a mi borincana tierra mi despojo déjale enterrame donde quiera pero si en mi borincano pero decía y le di eh si yo no voy a dar ay Dios mira después de momento solo Dios y a mi borincana tierra solo Dios se la dará ¿eh? o sea que siempre hacía traía la presencia de Dios ¿verdad? porque porque estaba agradecido de todo lo que le había dado o sea que en ese sentido pues había mucha conexión mucha conexión entre ese ser que nos da la vida su obra y su trabajo y nació mucho rico para gloria nuestra ¿verdad? lo que le ha quedado esta patria pues nací ese un jíbaro de aguadilla ¿no? sí sí recuerdo también que me habías comentado cuando te pregunté que que inspiraba a Rafael Hernández a escribir y me dijiste que lo inspiraba a todo que salían al jardín y miraban las hormigas y él ya estaba realizando un verso sobre las hormigas o sobre la naturaleza y los árboles o sea él admiraba mucho toda la naturaleza esa canción de los carreteros o sea es una es una pintura ¿verdad? celestial o sea que tú ves el sol y que observas como el que trabaja la tierra la burla o sea digo perdón el buey el arando o sea qué bueno que me acordaste de los carreteros porque se me había olvidado esa voz es mi favorita amanece amanece ya se escucha de los silgueros la alegría o sea el canto de los de los las aves él era él se extasiaba y yo también y aquí y esto o sea y esto a tu gente para que presten atención al canto del ruiseñor esa ave es un canto celestial porque eso no te repite una nota y eso está ahí un rato y bueno una cosa increíblemente hermosa ¿verdad? y esa es la naturaleza ese es el regalo que Dios nos da la misma lluvia o sea misma lluvia es una bendición mucha gente dice ah ya empezó a llover yo que tenía que ir para paciente y bueno pues vale gracias a Dios que llovió porque necesitamos el agua y las plantas y o sea de que estamos de que estamos hablando pues que de momento sigue lloviendo y es más fuerte pues así es la cosa tenemos que aguantar todo eso pero nunca digan ah ya empezó la maldita lluvia no digan eso porque la verdad que eso es bendición de Dios si Alí me quedan dos preguntas dos preguntas que se siente porque la única persona que realmente me la puede contestar es que se siente trabajar tantos años con el legado de tu señor padre con el legado de una figura que para Puerto Rico ha representado tanto para todos nosotros que se siente bueno primero yo siento una alegría porque siempre tuve un gran cariño por la figura de mi padre y de mi madre este y a medida que fui ¿verdad? desarrollándome en este tiempo que Dios nos da pues vi la grandeza de la obra la personalidad tan grande que es que es Rafael Hernández no solamente en su patria sino en otros lugares del mundo por decirlo así porque la obra de Rafael Hernández es una obra que que ha trabajado el mundo entero y y ser uno de su de los miembros de su de la familia Hernández Pérez es una responsabilidad muy grande yo respeto mucho a Rafael Hernández ¿sabes? y cada vez que me presento algún concierto de su obra musical pues trato primero encomendarme a Dios y y encomendarme a Él para que me dé la fortaleza y la sabiduría para para llevar ese trabajo ¿no? el cual lo hago con mucha alegría y mucho gozo pero sabemos a veces yo pues o sea lo hago tan natural también que 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 me lo disfruto porque de niño pues compartí con Él no puedo verdad de negar de que me hubiese gustado compartir más tiempo con Él pero ese fue el tiempo que Dios me dio ¿verdad? y lo más que puedo hacer es pues continuar su promoviendo no promoviendo sino satisfaciéndome yo pero a la misma vez al público que le que le recuerda interpretando sus canciones ¿no? y eso es una gran satisfacción y para mí me llena llena mucho mi vida y tener mi familia y donde yo pues desde niño a mis hijos y a mis nietas a mis adorables nietas Camila Isabel y Amelia Batriz desde que son bebecitas las arrullé con canciones como el Cumbanchero como el arrulló a su hijo Rafael y con tantas otras canciones de alegría de gozo como el Quimbamba por la jungla van cantando así Calamabú Calamabú ¿no? y yo soy el príncipe negro del Marambú porque una vez una persona por ahí salió diciendo que Rafael Hernández había negado la negritud en sus canciones yo no le hice caso pero verdaderamente un ignorante esa persona muy ignorante porque no conoce la obra negro y de Rafael Hernández como esta que te acabo de cantar pero retomando pues mucho respeto mucho mucho amor y mucho gozo gozo es una palabra que yo la defino de una manera distinta tal vez me gozo la vida me gozo mi gente me gozo mi patria me gozo los momentos como este y me gozo cuando estoy frente a un público interpretando las canciones de nuestro querido jibarito y de mi querido padre y verdaderamente yo quiero darte las gracias porque la verdad que esta encomienda que Dios te ha dado única en su clase y siento y siento que conozco un poco de tu papá a través de ti a través de tus palabras y de ese sentimiento tan grande que te produce mantener vivo el recuerdo de Rafael Hernández es que fue un padre maravilloso yo vi a mi padre siempre con buen carácter fue apoderado de equipos de pelotas de las pequeñas ligas todos 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 sus hijos mis hermanos nos destacamos en ese deporte del béisbol él lo disfrutaba muchísimo y este fue llevó a ser apoderado dirigente él pagaba los árbitros de su bolsillo llevaba el libro de adotaciones discutía con los árbitros yo jugando doble A con el equipo de Carolina fue un partido en Río Grande y yo era piche yo era lanzador en un la sexta entrada por ahí pues me sacaron me explotaron como dicen me sustituyeron perdimos el juego y camino al estacionamiento había un grupo de fanáticos parece que lo estaban esperando o alguien pero cuando pasamos por el frente de ellos empezaron y ya le habíamos dado la espalda empezaron a cantar y triste el jibarito porque su hijo perdía el juego y papi se quitó su sombra en salud muchachos así es el deporte bla 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 dos o tres pasos más adelante dijo otras palabras que yo no puedo decirlas aquí pero que nada él era le gustaba mucho también el hipismo cuando cuando íbamos al hipódromo quintana íbamos a las cuadras él se reunía allí con los dueños de los caballos los jinetes bla pero mi padre fue una persona que inclusive pues era muy muy dado o sea hacer las amistades a saludar a todo el mundo no distinguía por cuestiones ni política ni social ni económica a todo el mundo los trataba con mucho amor y cariño y eso fue lo que yo viví lo que vivimos en nuestro hogar y era un niño era un ser tú sabes afable comunicador un bonito ejemplo así y ahí yo pues eso hay que agradecerlo a Dios y realmente estamos y vivimos muy agradecidos de ese sueño que se hizo realidad a través de la figura de don Rafael Hernández de verdad ¿Salí? ¿Recomendaciones para los maestros de música? Bueno que traten en verdad de de inculcar a los jóvenes que son sus discípulos en esa área de la música a que conozcan las obras de nuestros compositores de nuestro de nuestro legado musical tanto en la música como en el instrumento porque es solamente componer no es solamente cantar sino la instrumentación es muy importante si no hay acompañamiento pues ¿verdad? como que la cosa pero la música es de las artes más hermosas es más grande es increíblemente trabajada en todo el mundo ¿no? y fíjate que cada país tiene su su música que le distingue y que le ahondran con mucho con mucho esmero y la respetan y en el caso nuestro pues debemos mantener eso no solamente la música popular sino la música campesina es muy importante también y todo aquello que abone y y haga un mejor ser humano a la persona y que la música aquellos jóvenes que están estudiando piano guitarra un instrumento de viento de metal entregarse a ellos para que sean buenos músicos y buenos profesionales porque lo mejor que hay es estar bien preparado como lo hizo Rafael Hernández mi madre se preparó inclusive estando en México entrar al Conservatorio de Música Nacional de México donde estudió su maestría en composición contrapunto fuga y para pasar la 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 tesis ¿verdad? tuvo que hacer componer una canción clásica que fue la danza capricho número 7 hacer el arreglo musical para una orquesta sinfónica de 80 músicos ese fue el trabajo de maestría de Rafael Hernández en el conservatorio y obtuvo su grado o sea que Rafael Hernández pues tuvo ese Dios le dio esa dicha de poder entrar al mundo de la música no solamente popular sino clásica también ¿no? y con esto no le quito el valor a todos aquellos otros compositores que sin saber música nos han regalado hermosas poesías hermosas melodías y pero esos son don que Dios les da ¿verdad? pero en cuanto a los maestros y los estudiantes pues entregarse a su instrumento y que destaquen destaquen a la hora musical de nuestros compositores y son músicos porque Puerto Rico Puerto Rico dado músicos que en todas en toda su instrumentación como el piano fiesta bueno todos son maravillosos no hay mejores músicos que los músicos puertorriqueños efectivamente es que tenemos esas esas raíces o sea tenemos ese don esa esa cadencia ¿verdad? española africana o sea que eso nos corre por las venas no, no, no somos somos musicales somos musicales y esos bailarines que tenemos aquí eso es fantástico sí, hombre mira Chalí yo verdaderamente te doy nuevamente las gracias para mí ha sido un honor un placer dialogar contigo en esta entrevista no me canso de maravillarme con todo lo que nos ofrece la música de tu señor padre Rafael Hernández mil gracias y mira con qué nos vamos a despedir bueno pues yo también quiero agradecerte a ti Margie la oportunidad y tu dedicación ¿verdad? para llevar a cabo este proyecto sabes que estamos aquí en 300 metros de la Universidad Interamericana la Sala Musea Tus Órdenes y de toda verdad el Magisterio puertorriqueño y todo aquel que nos visita porque también hemos tenido visitas y encuentros con personalidades en Latinoamérica pero me satisface mucho que hayas tomado tu tiempo y hayas dedicado este espacio para hablar un poquito de una gran figura puertorriqueña y te insto a que también llegas a otros porque son muchos con mucha gloria que ha dado este país en el arte musical o sea en el mundo musical pero tratándose de Rafael Hernández y yo por ser su hijo menor pues te agradezco a nombre de mi familia y este tiempo que le he dedicado a honrar la memoria de nuestro jibarito Rafael Hernández Marín y ya tú eres parte de la comunidad de Dímelo Cantando con Barchi ¿sabes? ah ok ya a la vez a la vez pasas por por el sedazo de la entrevista ya eres parte y después me comentarás ¿verdad? sobre algún contacto que a lo mejor tú entiendas que deba entrevistar cualquiera bueno pero visitar el pueblo de Guayanilla en algún momento dado y compartir un ratito ¿verdad? ya sea con la comunidad con estudiantes y en fin pues poder compartir con ustedes allá y cantarle dos o tres cancioncitas en el estribarito pues mira vamos entonces con algún pedacito de otra canción ¿tú sabes cómo hacía el cumbanchero? pues pues sí sí porque era una canción de cuna para para el para el para Rafael para Rafael cuando nació su primer hijo pues ella en México lo lleva en su brazo un sillón de que había en la sala y empezó a zarabiarle la cumba empezando cumba cumbanchero y el muchachito se durmió pero que cumba tiene un sonido así vibrante ¿verdad? que relaja lo llevó a su cuna pero se fue al piano luego pero no lo escribió como canción de cuna sino una rumba cumbanchero viene de cumbancho y cumbancho es alboroso movimiento alegría ¿tú sabes? y que estaba pasando por la vida de él su primer hijo ya era ¿verdad? mayocito y celebrarlo y alabarlo con algo tan 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 rítmico ¿verdad? tan antillano la rumba cumba cumba cumbanchero a bongo 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 bongocero fliquití que va sonando el cumbanchero bongo cero que se baja bongo cero que se baja es la canción de las dos mil y pico de canciones que vio Rafael Hernández la más que se ha grabado se ha difundido alrededor del mundo la han tocado cantantes concertistas bandas escolares sinfónicas bueno el cumbanchero precisamente entonces entonando esta hermosa melodía es que nos vamos a despedir Chalí pero un saludo un saludo al pueblo de Guayanilla y a todos sus pueblos adyacentes cuídense mucho cuídense mucho si no se quieren vacunar bueno mire cada cual pero que Dios les proteja aún vacunados y traten de vivir la vida de verdad lo más responsablemente posible y ahora que se acerca a la época de la Navidad pues pedirle a papá Dios y a su niño Jesús que nos cuide nos protege nos proteja y que podamos pasar una época navideña recordándolo y a la misma vez pues disfrutarle a la familia cuidar mucho a los niños y a los mayores a los abuelitos porque ellos fueron los que los criaron a nosotros así que son personas de mucho amor y cariño y que hay que respetarlo y considerarlo y a los niños pues brindarle todo el amor que se puede enseñarles que están viviendo en un país antillano de los más hermosos que hay en todo el mundo donde se siembra el amor y el cariño y esperamos que 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 esto pues nos sirva verdad de ejemplo para que seamos un poquito mejor seres humanos así que bendiciones para ti para toda tu gente allá en Guayanilla y que Dios bendiga nuestra patria de Puerto Rico nuestra querida Orenque amén vámonos entorando eso de la cumba 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 cumba